En los primeros seis meses de 2020, Cuba, además del genocida bloqueo económico de Estados Unidos, ha sufrido el impacto de la pandemia de la COVID-19, lo que ha llevado a ajustar el plan de la economía y trazar nuevas estrategias. Durante la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de junio, Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y titular de Economía, detalló los niveles de actividad por sectores y el cumplimiento a partir del plan. Explicó que en el primer semestre del año, aunque han decrecido los niveles de producción, dado el número de trabajadores interruptos por la pandemia, se implementan alternativas a nivel de territorio en cuestiones de primer orden. A pesar de las limitaciones materiales, el programa de la vivienda se ha cumplido en las tres modalidades, por la vía estatal, el subsidio y por esfuerzo propio. Otro elemento favorable en la etapa ha sido las ventas de entidades nacionales a la zona especial de desarrollo Mariel, que se revierte en la sustitución de importaciones. Además, se han aprobado 12 negocios con capital extranjero, tema que constituye una prioridad. Lo que estamos enfocados ahora es la recuperación de la economía del país en su primera etapa y en los trabajos que estamos haciendo, tanto para la estrategia de impulso en la economía e imponernos a un escenario de crisis prolongada, como en todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030, el ajuste del Plan 2020 con las medidas que nos restan en los seis meses que le faltan al año y el trabajo que estamos haciendo con los organismos para el Plan del Año 2021. En el Consejo de Ministros, realizado con la participación de dirigentes de todo el país a través de videoconferencia, los representantes de los organismos expusieron estrategias para la recuperación post-COVID. El primer ministro Manuel Marrero Cruz convocó a sacar experiencias de esta etapa desde el punto de vista económico. Hay que trabajar duro, pero sin pesimismo. Necesitamos recuperar todas las actividades productivas. Todavía hay lugares que están a media máquina, a pesar de que ya no necesariamente está en correspondencia con la fase, sino que actividades económicas que deben tomar ya otro nivel. Y ese proceso de recuperación lo necesitamos. Es importante, a nivel de territorio, agotar todas las alternativas habidas por haber para producir los alimentos que se requieren en cada territorio, en cada municipio. Y nos quedan reservas por explotar. Y la exportación viene siendo casi una de las alternativas imprescindibles para que cada institución, para que cada empresa pueda disponer de recursos de moneda dura para cubrir esas necesidades que no se pueden producir en el país. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, hizo una amplia reflexión del momento al que se enfrenta el país en medio del complejo panorama internacional. A la par del avance en la implementación de los lineamientos del Congreso del partido, se necesita inmediatez e innovación en la economía. Aquí nosotros tenemos que seguir promoviendo la producción nacional para satisfacer la demanda interna. Todavía uno ve la cantidad de cosas que importamos y que podemos hacer en determinada escala. Yo digo, el problema es iniciar y empiezo a hacerlo en poquito, pero me voy preparando, me voy desarrollando y después lo podré hacer en mayor escala. Pero lo peor es estar detenido. La industria tiene que pensar, no es lo que le pida, la industria tiene que pensar en todo lo que necesita el país y sobre todo los sectores estratégicos. Y qué puede hacer o cómo se va preparando para poderlo hacer. Y el tiempo de COVID nos demostró que cosas que no hacíamos las pudimos hacer, incluso de las de más complejidad. O las pudimos iniciar o las pudimos empezar a desarrollar. Díaz Canel se refirió al necesario aporte de los sistemas productivos territoriales. En la misma medida que en una localidad haya producción de alimentos, hay un grupo de servicios que la gente misma con sus esfuerzos, los vayan desarrollando y que los mecanismos de comercio tengan menos traba, que las cosas en el territorio ese se puedan resolver dentro del mismo territorio y que nada más que tengamos que llevarle lo esencial, lo que no se puede producir a nivel territorial. Y esa es la contribución al Estado, esa es la contribución al gobierno, esa es la contribución al país, de cada localidad. En el Consejo se presentó la propuesta de ajuste al presupuesto del Estado 2020 por las afectaciones de la COVID-19, la cual será elevada a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El informe presentado por la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, recoge, entre otros aspectos, la necesidad de reducir gastos en los diferentes organismos unidos al ahorro. El Estado financiando toda la actividad de salud pública en función del enfrentamiento a esta epidemia y se seguirá financiando, como son los centros de aliamiento, todo el tema también de los alimentos, el transporte y las garantías salariales, lo que demuestra que en medio de todas estas tensiones y limitaciones, como se ha planteado aquí, sigue siendo el hombre y sigue siendo la vida, el principio esencial también del presupuesto. Hemos mantenido las garantías salariales, hemos incrementado los gastos de salud, hemos tomado un grupo de decisiones de protección a sectores estatales y no estatales desde el punto de vista productivo, pero esto lleva a un acompañamiento de nuestros trabajadores en función realmente de ayudar a recuperarnos. Por eso es importante que los interruptos se incorporen, que el sector no estatal se active, que la actividad industrial y productiva, tomando las medidas de protección y en función de las posibilidades que tenemos, se reactive para que estos números mejoren. En esta sesión del Consejo de Ministros se presentó además la liquidación del presupuesto del Estado correspondiente al año 2019 y las acciones de control que realizó la Contraloría General de la República a ese ejercicio presupuestario. Este último punto fue presentado por Gladys Bejerano, Contralora General. El Consejo de Ministros aprobó también en esta sesión el esquema provincial de ordenamiento territorial, de Santiago de Cuba. El ordenamiento territorial propuesto contribuye al desarrollo equilibrado y sostenible de la provincia, promueve el uso racional de los recursos, las capacidades en los territorios y el incremento de la capacidad de vida de la población. En la reunión, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, detalló las acciones desarrolladas en los últimos meses por la Comisión Gubernamental del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, encabezada por el presidente Díaz Canel e integrada por más de 30 entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil cubana, todas con el objetivo de combatir y eliminar vestigios de racismo, prejuicios raciales y discriminación todavía presentes en nuestra sociedad. Otro de los asuntos chequeados en este encuentro fue la marcha de los programas que atiende el comercio interior, entre ellos el ahorro energético, la metrología, la merienda escolar y la refrigeración comercial. La ministra Bexy Díaz Velázquez explicó que muchas de esas actividades están limitadas por la falta de financiamiento y para lo cual hay que incentivar la innovación. De lo que se trata, enfatizó, es de seguir dando vitalidad a estos servicios para la población. Por otra parte, la producción de alimento animal es hoy un imponderable. En ese sentido, se dio a conocer el avance de los proyectos experimentales de plantas proteicas como la moringa y la morera, presentada por María del Carmen Pérez, coordinadora del programa. La especialista informó que se obtienen buenos resultados con diferentes organismos en el encadenamiento de las producciones. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para incrementar la siembra de este tipo de plantas. En esta intensa jornada, el presidente cubano convocó desde el Consejo de Ministros a seguir utilizando las herramientas de la innovación, la comunicación social y la informatización, a la vez que condenó la ofensiva de superción del enemigo en contra de la Revolución Cubana. El enemigo sí tiene un plan contra nosotros, bien montado y bien organizado. Y en su pensamiento sí está intervenir, molestar, apretar, seguir bloqueando, seguir arreciando. Sí está en el pensamiento de ellos. Para que no nos entretengamos y creemos que no, 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 esta batalla es dura y la tenemos que ganar y la vamos a ganar y la estamos ganando. Pero hay que ser más eficientes, hay que ser más agresivos. Hay que ser más valientes proponiendo cosas que nos saquen adelante. Y a eso estamos llamados y la vanguardia es esta que está aquí, en el gobierno, es esta la vanguardia, el Consejo de Ministros. Yo sí soy de los convencidos que nosotros vamos a vencer y que podemos hacer miles de cosas mejor. Tenemos muchas ideas compartidas que tenemos que terminar de implementar y tenemos ahora la Revolución delante y hay que defenderla, hay que defenderla con pasión. Miren lo que ha pasado en el mundo, por qué se han muerto la gente en el mundo. Se han muerto porque hay neoliberalismo, porque hay un sistema que no se ocupa de la gente, que no piensa en la gente, que engaña a la gente y los tiene toda la vida soñando. ¿Qué ha dado el neoliberalismo? ¿Qué ha dado el Estado mínimo? ¿Qué ha dado el mercado hasta donde sea posible? ¿Qué ha dado la falta de políticas públicas para resolver los problemas elementales como son la educación y la salud? ¿Qué ha dado privatizar la salud? En el mundo han muerto muchos médicos, muchos personales de la salud. En Cuba, en pandemia, no hemos tenido que lamentar ninguna muerte del personal de la salud. Los viejitos y los que han estado críticos y graves en el mundo se muere el 80%. Aquí salvamos el 80% y hemos hecho todo eso bloqueado con agresividad, con recrudecimiento. Con el optimismo y la lucha de los cubanos por salir adelante en medio de las más difíciles circunstancias, se elabora desde el gobierno cubano sin descanso. En este empeño, el aporte innovador de los trabajadores es decisivo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.